Empuña las armas, empuña las armas Qué miedo tendrá el poder cuando nos intentan callar Negro sobre blanco otra vez a sus mentes apuntar Sus extorsiones, sus condenas no nos silenciarán En las palabras de la amenaza Planta la escala, empuña las armas La voz sincera, amordazada con la bandera nacional Solo vale su violencia, apología, policía Sus extorsiones, sus condenas no nos silenciarán En las palabras de la amenaza Que lucha por tu libertad no nos silenciarán Empuña las armas, empuña las armas Si estamos alto, nadie nos hará callar La verdad será un disparo que todos respetarán Nadie nos hará callar Manda vaso de la amenaza Que lucha por tu libertad no nos silenciarán Que lucha por tu libertad no nos silenciarán Los lucha por tu libertad no nos silenciarán O ritmo de la amenaza Por tu libertad no nos silenciarán Gracias.